Gente de 643, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Con el inicio de la Liga Mexicana de Béisbol, los aficionados se empezaron a dar cuenta de algo. Hay mucho bateo en la Liga Mexicana. Los equipos anotan entre 6 y 7 carreras por juego. Y apenas hasta hace unos días había 17 bateadores que estaban batiendo arriba de 400. Y esto no es tan importante, pero los co-líderes de honrones de la Liga son Kyle Martin y Félix Pérez. Estas dos personas tienen más honrones que 5 equipos de la Liga. Esto no dice mucho, no significa nada, solo se me hizo algo curioso. Pero volviendo a lo que pues ahora sí afecta a este video, pues la verdad es que sí es muy impresionante ver algunos de los batazos que se han conectado. Los cañoneros están poniendo un espectáculo con el madero. Pero la verdad sí unas cosas que están un poco raras. Por ejemplo, vamos a ver los números de algunos de los pitchers. Un caso que sí se me hace bastante raro es el de Jake Sánchez. Sánchez viene de tener una de las mejores temporadas, si no es que la mejor temporada, para un relevista en la Liga Mexicana del Pacífico. Para los Águilas de Mexicali, Sánchez promediaba casi 14 ponches por cada 9 entradas y solo 2 bases por cada 9 entradas. Y esos números ahorita con los Sultanes de Monterrey se han mantenido casi igual. ¿Saben qué ha cambiado drásticamente entre estas dos temporadas? Los hits y los honrones. Sánchez promedió casi 3 veces más hits y honrones que lo que hizo en Mexicali en 2021. Creo que esto nos da una pequeña idea de por qué Jake Sánchez en la Liga Mexicana del Pacífico tenía un porcentaje de carreras limpias abajo de 2, mientras que con Monterrey tiene uno arriba de 10. En este punto de la temporada, Jake Sánchez ha permitido la misma cantidad de hits y honrones que permitió en la Liga Mexicana del Pacífico el año pasado. Esto se ve muy mal, pero yo aquí tengo una pregunta. ¿Acaso esto es culpa de Jake Sánchez? Realmente me pone a pensar esto porque él está haciendo bien las cosas que él puede controlar, como lo que es ponchar bateadores y evitar las bases por bolas. Pero aun cuando el pitcher es la persona con más control en el campo de disbol, realmente no tienen tanto control. Después de que lanzan la pelota, ellos ya no pueden controlar lo que pasa después de eso. Ellos no tienen control sobre si el bateador va a hacer swing o no. Ellos no saben qué va a pasar con el contacto. Ni mucho menos si el fielder va a agarrar la pelota o no. Ok, para ser justos, hablar de un relevista con apenas 11 entradas de trabajo es algo injusto porque la muestra es muy pequeña. Así que mejor ahorita hablaré de un pitcher que ha jugado toda su carrera tanto en Liga Mexicana del Verano como en la Liga Mexicana del Pacífico. Y ese es Wilmer Ríos. En el verano, Wilmer Ríos tiene un porcentaje de carreras limpias como de 4.50. Mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico, Wilmer Ríos tiene un porcentaje de carreras limpias de 3.13. Sus bases y sus ponches se mantienen igual. ¿Cuál es la diferencia? Los batazos. Y así como Wilmer Ríos, hay muchos otros pitchers que pasan por esta misma situación. Así como David Reyes, Fabián Aguamea, Luis Iván Rodríguez, Azahí Sánchez, Alejandro Soto y muchos otros más. ¿Por qué estoy hablando de estas personas? Es que cuando estaba viendo las teorías de qué puede causar la alta ofensiva en la Liga Mexicana del Verano, he estado viendo que muchas personas están diciendo que no es culpa de nadie más que de los pitchers, que o no vienen preparados, o no tienen el talento. Y eso es lo que se me hace bastante raro, porque pues prácticamente son los mismos pitchers de la Liga Mexicana del Pacífico. Estoy seguro que hay explicaciones más profundas que eso. Y afortunadamente tenemos un pequeño amigo que nos puede ayudar. Hace unos meses la Liga informó que iban a usar Trackman para esta temporada. Trackman es un dispositivo que nos ayuda a medir velocidades de salida, velocidad de los pitchers, ángulos, distancias y también nos da una idea de en dónde pueden caer los pitchers que van a la zona de Stripe. Desafortunadamente no hay una base de datos que nos diga exactamente todo lo que buscamos, pero aún así podemos usar algo de lo que nos da. Por ejemplo, este semi es un caso bastante curioso. Está batiendo el Happer gambó en la novena entrada y pega este gran batazo a la hora cero que le da la victoria a los diablos. Mientras el Happer corre las bases, Trackman nos da la información del batazo, el cual salió 94 millas por hora en un ángulo de 24 grados. Esa clase de batazos han sido hit menos del 20% de las veces. Y de todos esos batazos, apenas el 1% ha sido honrón. Y eso no es todo. Estaba viendo el primer partido de la temporada y vi que Yafet Amador pegó este batazo. De acuerdo con Alexander Azuaje, el batazo salió a 91 millas por hora. 377 pies rodó ese batazo a la altura que tomó, según la distancia que nos marca el Trackman, y una velocidad de salida a 91 millas por hora salió el bate, un picheo de 89. Lo atacó adelante y rápido abandonó el terreno del juego. Solo el 1% de esos batazos es honrón. Luego también me topé con este batazo de Arturo Rodríguez. Estuvo bien conectado, salió 96 millas por hora, pero realmente recorrió una larga distancia. No son muchos los batazos de 96 millas por hora que recorren casi 400 pies. También está este batazo de Sebastián Lizárraga, el cual salió muy parecido al que pegó el Harper Gamboa hace un rato. Pero el que se me hizo más exagerado fue este batazo de Leandro Castro. Salió 88 casi 89 millas por hora y recorrió 349 pies. Desde 2015 hay video de al menos 10 mil batazos conectados a esa velocidad, de los cuales apenas 300 alcanzaron 340 pies. Y de todos esos batazos, solo 10 fueron honrón. Sé que son pocos ejemplos, así que entiendo si algunos se mantienen escépticos. Pero a lo que voy con todo esto, es que es una realidad que la bola vuela más aquí en México. ¿A qué se debe esto? Aquí los puntos más importantes son la altitud, el clima y la pelota. En cuanto a la altitud y el clima, estoy muy confiado que esto tiene un gran impacto en el juego. Pues el promedio de bateo colectivo en los últimos 15 años ha estado entre 280 y 300. Aunque sí encontré unas cosas raras con el eslogging. Y eso es lo que me hace considerar la pelota como otro factor de la gran ofensiva que ha habido en la liga mexicana. Entre 2004 y 2018 se estaba usando la pelota de Rawlings, la cual es la misma que se usa en grandes ligas. Pero en 2019 la liga decidió usar la pelota de la marca Franklin, la cual, según muchos peloteros, volaba aún más. Y vaya que tenían razón, pues el promedio de bateo colectivo llegó a 300 por primera vez desde el 2009 y mantuvieron el eslogging más alto de la liga desde 2005. Para la siguiente temporada volvieron a usar la pelota de Rawlings y es esa misma la que se está usando en esta temporada. Aquí es donde la cosa se pone un poco rara. En 2021, con la nueva vieja pelota, los números volvieron a bajar a promedios similares a los de 2018. Pero ahora, con lo poco que llevamos de temporada regular en 2022, estamos viendo números bastante parecidos a los de 2019. Lo que es raro de esto es que se está usando la pelota de Rawlings y no de Franklin, y se supone que la de Rawlings era la que vuela menos. ¿Qué está pasando con la pelota? El lanzador Rafael Pineda nos dio una idea más clara de qué es lo que está pasando con la pelota, por medio de una foto que tuiteó con una pelota descarapelada, la cual parece que solo tiene una capa de hilo entre la goma y el cuero. Si comparamos esta pelota con el diagrama de una pelota de béisbol, creo que se pueden ver mejor las diferencias. Las pelotas de béisbol, así como los ogros y las cebollas, también tienen capas. Hubo un tiempo en el que estas pelotas no tenían capas. Esas pelotas salían a grandes velocidades con rebotes bastante bruscos. Ahora con las capas, el rebote es menos brusco, y por ende las pelotas no vuelan tan lejos. O por lo menos eso se creía. Es claro que hay algo raro con esta nueva pelota, y me imagino que muchos quieren respuestas. Lo malo es que por el momento todavía no se ha dicho nada al respecto. Si bien ya vimos que hay algo raro, todavía falta que se haga un estudio con estas nuevas pelotas. Y aparte de los estudios, necesitamos que alguien más diga algo al respecto. Y ese alguien es la liga. Se me hace un poco raro que estén comprando esta clase de pelotas. Aunque, para ser justos, Grandes Ligas ha estado teniendo problemas con la pelota por bastante tiempo. Y eso que ellos son dueños de la misma compañía que las fabrica. Pero esta diferencia es muy grande como para hacer un simple error de producción. Entonces, si no es un error de producción, ¿eso quiere decir que la liga ha estado comprando pelotas diferentes a propósito? Por cierto, hablando de pelotas diferentes, ¿por qué cambiar de proveedor luego de 14 años para después volver con él al año siguiente? Y es más raro aún cuando te dan un producto similar. Además, en estos últimos años han llegado a bateadores con ese enfoque honronero. Tales como Chris Carter y Kyle Martin. Este último fue el líder honronero en una de las ligas más difíciles para batear. Si ya se juega en el paraíso para los bateadores, ¿realmente es necesario darles más ventaja con la pelota? Los únicos que salen perdiendo ahí son los pitchers. Este es un tema bastante interesante y la verdad me gustaría saber qué es lo que piden ustedes. Espero haber resolvido algunas dudas o por lo menos haber dejado algo en qué pensar. Muchas gracias a la gente de 643 por tenerme aquí una vez más. Soy hablador designado y nos vemos en la próxima.